Qué más queridos amigos de este canal, me alegra que estén por acá nuevamente, para nosotros es muy importante el apoyo que le brindas a este canal. Este canal llamado Woborking Ideas Wurrodo es un canal donde a diario te traemos ideas maravillosas para que puedas inspirarte. Lo más importante es que no tienes que hacer las ideas tal cual como te las traemos acá, recuerda que puedes darle tu valor agregado. Nuestra recopilación la traemos con mucho gusto para que tú puedas inspirarte y realizar tus propios proyectos y fomentar tu propio negocio de personalizados en madera. Aquí en este video que te traigo tienes algunas ideas de madera para la cocina. Recuerda que tú simplemente tienes que tomar la idea y darle tu valor agregado a realizarla como quieras, con tus colores, con tus formas, como a ti te guste. Primero que quiero hablarles son sobre estantes flotantes. Puedes instalar estantes flotantes de madera en las paredes de la cocina para almacenar utensilios, especias y otros elementos decorativos. También puedes realizar portavasos de madera. Haz un portavasos de madera tallando pequeños agujeros en un trozo de madera. Puedes personalizarlo con diseños y pinturas para que se adapte a la decoración de tu cocina. También ser billeteros como hay acá en este video. Con trozos de madera que te hayan sobrado de muchos trabajos que hayas realizado, es decir, madera reciclada, puedes hacer ser billeteros simples pero elegantes. Solo necesitas lijar y barnizar la madera para darle un acabado y pulido. Portarollos de cocina. Los portarollos de cocina también son muy útiles. Construye un portarollos de cocina de madera para mantener tu rollo de papel de cocina a mano y organizado. Recuerda que también puedes realizar muchos de estos proyectos para venderlos y de esa forma generar muchos ingresos. Las pataconeras de madera. Las pataconeras son tablas de madera utilizadas para aplastar y cocinar plátanos verdes en la cocina. Puedes hacer tu propia pataconera de madera personalizada. Inclusive puedes hacer para venderlas ya que en cada vivienda es útil una de estas herramientas. Cortadores de pizza. Tallar un cortador de pizza de madera es una forma única y creativa de agregar un toque especial a tu cocina. Es muy útil a veces tener uno en cada casa. Así que puedes talizar uno. Tablas de cortar de madera. Las tablas de cortar de madera son una opción dudadera y estéticamente agradable. Puedes personalizar el diseño y tamaño según tus necesidades. Recuerda que también son muy útiles en todas las viviendas ya que todos necesitamos cortar verduras, cortar carnes y tener una tabla de picar es muy importante en todas las casas. Así que puedes realizar muchas y de esa forma generar demasiados ingresos por este tipo de diseños de tablas para cortar. También están los posavasos de madera. Puedes cortar pequeños trozos de madera en forma de posavasos. Decóralos con pintura o grabados para usarlos en tu mesa de comedor. También tenemos utensilios de cocina y cuidamos con utensilios para colocar cuchillos, para colocar cucharas que pueden servir más que todo como organizadores que siempre puedes tener a mano para tener todo organizado. También los portahuevos como los ves en este video. Los portahuevos son muy útiles ya que van a evitar que se rompan los huevos y de esta forma vas a tener la cocina un poco más organizada. Acá también puedes ver estos portavasos que también están de maravilla y son muy fáciles de hacer. Recuerda que puedes realizarlos como tú quieras. Asesorios de madera. Utiliza accesorios de madera como porto utensilios, portarrollos de papel, cajas, organizadores. Estos pequeños detalles te darán un toque natural y cálido a la cocina mientras ayudan a mantener el orden. Recuerda que la madera es un material versátil y duradero por lo que puedes combinar diferentes ideas para organizar tu cocina de forma funcional y estética. Diviértete y saca provecho del encanto natural de la madera.